Muchas gracias, Jennifer, por esa gran introducción. Solo le faltó ahí quizá uno de los elementos que marcaron mi vida y que son quizá de los elementos más importantes, de las experiencias más significativas en mi historia profesional, y es que soy maestra de educación primaria y ejercí la docencia durante creo que siete años consecutivos, pero los primeros dos años en el área rural atendiendo tres y cuatro grados, en la zona más recóndita del país, en la zona donde se acumulan los niveles de pobreza y en donde las experiencias son riquísimas y de verdad que lo marcan por siempre. Y a mí en aquella época con 17 años, pues marcada, igual como están ahora marcados por la fundación y toda la enseñanza que lleva todos estos jóvenes que hoy nos acompañan. Así que más bien gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad de compartir. Estaba aquí armando todo esto a la carrerita porque estaba en sesión de pleno y la sesión de pleno se extendió y a dos minutos tuve que pedir suspenderla porque tengo ya un compromiso. No creí que la sesión de pleno, no creí que la sesión de pleno iba a durar tanto, pero bueno, la idea es cumplir a cabalidad con ustedes los jóvenes y aprovechar este espacio para que hablemos esta media hora sobre lo que ustedes me describieron acá, que no sé si ya los jóvenes, pues asumo que lo tienen todos y es, se puede rescatar la democracia, se puede rescatar la democracia. Y yo haciendo mi ejercicio muy rápido, es, ¿y dónde está pues? ¿Dónde está para ver si podemos rescatarla? O sea, es la pregunta que debemos hacernos de principio y entonces en mis notas, en mis notas, ¿dónde está? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está ese poder del pueblo? ¿Dónde está la democracia? Está siempre ahí y solamente ahí donde debe estar en el pueblo, aunque el pueblo esté debilitado, aunque el pueblo esté acosado, aunque el pueblo esté intimidado, aunque el pueblo esté amenazado, pero está allí la democracia y podemos rescatarla, que es la pregunta. Ha dejado de ser el gobierno del pueblo y se ha convertido en el gobierno del dinero y lo estamos viviendo todos y lo hemos vivido especialmente durante esta última década, pero está allí. Y, nuevamente, cuando se pregunta uno si podemos rescatarla, fue justo lo que hizo el gobierno del Poder Ciudadano cuando lanzó el proyecto de la cuarta urna para consultarle al pueblo si estaba de acuerdo o no que se instalara la cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009 para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese fue el objetivo, ir por la democracia y rescatarla del lugar donde está y donde va a estar siempre, aunque debilitada, en el pueblo, en la base. Y frente a esa amenaza, quienes la ejercen a través del dinero y a través de ese grupo pequeñísimo que domina y que maneja los estados, los países, las regiones y el universo entero, reaccionó violentamente y la reacción violenta, disfrazada o envasada bajo el concepto liberal de legalidad, puso en movimiento sus jueces, puso en movimiento sus fiscales y dieron paso al primer laofer de la región para votar bajo esa justificación un gobierno legítimo. Y a partir de esa ruptura y a partir de esa fuerza y de esa violencia, de ese golpe brutal contra el titular de la democracia, que seguirá siendo por siempre, a partir de ese momento, ese gobierno enfrenta alrededor de 174 causas entre penales, civiles, administrativas y mediáticas y de toda naturaleza. O sea, los juicios de persecución se provocan justo por ir al rescate y al encuentro de la democracia a partir de su principio fundamental, que es la soberanía popular. Y de aquel momento, o sea, de aquella gestión, ¿qué es lo que queda de aquella gestión? De aquella gestión queda el ejercicio pleno del principio de la autodeterminación de los pueblos. Y de abrir el país a las relaciones con todos los países y todos los gobiernos del mundo. De aquella administración queda la propuesta concreta y directa, que en este caso hizo su servidora como gerente de la ENE al Congreso de la República para proceder al pago justipreciado de todas las plantas térmicas y todas las plantas generadoras de energía que estaban en poder de los privados. Planteamiento que se hizo aproximadamente dos meses antes del golpe. De aquella propuesta queda la ley de transparencia y acceso a la información pública. Queda la ley de participación ciudadana, que fue derogada inmediatamente después que dieron el golpe. Queda el cambio de la fórmula de combustible, ejerciendo también soberanía popular, que fue modificada inmediatamente después que dieron el golpe por el régimen que asumió el poder. Entonces, cuando hablamos de se puede rescatar la democracia, es claro que se puede rescatar. ¿Dónde está? Está ahí, en el mismo lugar. En el pueblo, la ostenta, el pueblo es el único titular. Aunque esté debilitado, aunque estemos acosados y aunque estemos amenazados. Luego planteo yo, a partir de esa ruptura, porque esto es importante compartirlo con los jóvenes, yo sé que ustedes tendrán lecturas suficientes y que en los textos se encuentra de todo, teóricamente, sobre soberanía popular, sobre legalidad. Pero yo quiero hablarles en esta tarde de esa experiencia personal, de esa experiencia particular en el contexto de un gobierno que se salió de la tradición en el país. A partir de ese golpe, ¿se da o no se da la captura del Estado? ¿Se produce o no se produce una desconstrucción? ¿Qué empieza a ocurrir en el Congreso de la República a partir del golpe? ¿Qué empieza a ocurrir en ese espacio, en ese espacio en donde formalmente se encuentran reunidas las fuerzas políticas que representan al pueblo de los 18 departamentos del país? ¿Qué empieza a producirse? Empieza a producirse el cambio de norma constitucional, el cambio de normas legales, empiezan las intervenciones de las instituciones, no como excepción, sino como regla general, empieza todo el proceso de militarismo hasta casi perfeccionar la dictadura y llevarla al grado que en un solo espacio se definen todas las políticas. La política judicial, la política de salud, la política, qué sé yo, de persecución, la política de producción, las políticas bancarias, las económicas, todo tipo de políticas se definen en un solo espacio. Y se fue tratando de arrinconar a ese titular a través de lo que los mismos movimientos sociales han experimentado en esta década, de la persecución, del cierre de medios, de los asesinatos, de los encarcelamientos, de las amenazas, de todo tipo de fuerza utilizado desde el único ente legitimado para usar la fuerza, que es el Estado. A partir de ahí entonces empezamos nosotros la batalla sobre cuáles son las perspectivas para la democracia hondureña en las condiciones actuales. O sea, ¿cuál fue la decisión que el pueblo en sus distintas manifestaciones acompañó inmediatamente después de esa primera gestión de gobierno post-golpe de Estado? Se acompañó la iniciativa única que tienen los estados liberales a través de sus constituciones y sus leyes, que fue la de formar un partido político para hacer una incidencia, escoger una vía democrática en el entendido, en el entendido de las limitaciones que se tienen para acceder y que hemos vivido nosotros durante este tiempo. Pero sobre este punto de las perspectivas, yo quería despertar en ustedes un pensamiento. un pensamiento en el sentido de que ese pueblo soberano no se ha confundido en ningún momento en cuanto a cómo pronunciarse. Y así, el pueblo soberano ganó la elección de 2009, donde no llegó ni el 50% de gente a votar. Ese pueblo soberano ganó la elección de 2013, porque lo que obtuvimos ahí, además de una autoridad respaldada por el fraude, lo que obtuvimos ahí fue un gobierno de minoría. O sea, el 70% del pueblo estaba en contra de lo que surgió de ese proceso electoral. ¿Y qué pasó en 2017? Otra vez el pueblo sabiamente se decantó por todas las otras opciones. y tenemos de nuevo un gobierno que no llega ni al 30%, incluido el fraude. Entonces, los dueños de la soberanía, el pueblo en la base no se ha confundido, pero la forma del Estado, las construcciones que tiene el Estado, son construcciones basadas, sí en principio, desde el punto de vista formal, y sí en derechos, pero derechos reconocidos para que puedan operar manteniendo el estatus quo. Por eso, en esa división del voto, del pueblo inteligente que va y vota en contra de, entonces encuentra cabida la dictadura. Y encuentra, además de, por supuesto, el fraude electoral, cómo arraigarse la dictadura. Y son elementos, entonces, que habrá que tener en cuenta. Sobre si creo yo que el proceso electoral ahora pueda ser una llave para la democracia. Yo creo que este proceso electoral, y lo he dicho en otras intervenciones, va a marcar la próxima década. Y que este proceso electoral, el proceso electoral más importante, más importante de los últimos tiempos, de este proceso electoral, surgirán las autoridades que luego van a dirigir poder judicial, que luego van a dirigir todo lo que está establecido. Este consejo que yo ahora integro, solo tendrá una oportunidad, y la oportunidad es la de 2021, la primaria y la general de 2021. No hay más procesos, pero esos procesos, regirán en cuanto a autoridades, la próxima década. De ahí, que frente a la importancia del proceso, y frente al montaje y al arraigo de la dictadura, la propuesta, la propuesta, de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, para un proceso de refundación del país, de una constituyente originaria, es fundamental. Y hay que sostenerla, de la misma manera, o con los matices nuevos, o con los matices distintos a los que nosotros planteábamos en 2009, pero es lo que debemos sostener. Y una Asamblea Nacional Constituyente, y aquí voy a hacer también, voy a dar otro pincel para los jóvenes, pensada no en función, que dicen, y qué es lo que quieren que tenga una constituyente. Cuando hablamos de una Asamblea Constituyente, no estamos hablando de solamente los derechos, individuales y sociales, porque esos están marcados por instrumentos internacionales, y no van a variar. Cuando hablamos de una constituyente, hablamos del ejercicio del poder. O sea, la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, no se da por los contenidos, se da por los equilibrios de poder, se da por la definición que deben hacer los constituyentes sobre qué poder le voy a dar yo al Congreso, qué poder le voy a dar yo al Ejecutivo, qué poder le voy a dar yo al Judicial, y qué poder me voy a reservar yo para que ninguno de ellos pueda tocar. Cuando hablamos de una Asamblea Constituyente, entonces hablamos de equilibrio de poder. ¿Qué va a corresponder al pueblo y qué voy a dar yo para que ese representante lo utilice en nombre mío? Si en esa constituyente yo quiero plantear el tema del espectro radioeléctrico, si yo quiero plantear el tema de los bienes nacionales de uso público y reservarme el dominio como pueblo, entonces de eso se trata la constituyente. No va orientada fundamentalmente a derechos individuales que ya los sabemos, que los tenemos, que formalmente hay cientos de bibliotecas y cientos de libros por el mundo entero que nos hablan de derechos individuales y derechos sociales, sin embargo, ocho de cada diez viven en la miseria. Sin embargo, el planeta está destruido y el medio ambiente totalmente destruido. Entonces, ahí la conclusión final es que el cuestionamiento sobre cuáles son los resultados de la democracia y cuáles son los aportes de la democracia desde el tiempo de su existencia y se reducen a dos concretos, la destrucción del medio ambiente y la destrucción del ser humano. Eso es lo que está pasando, ese es el lastre que nos ha dejado. Entonces, para mí, con el sentido crítico, con el sentido crítico y con un marco amplio, debemos ir al tema de la democracia electoral. ¿Cuáles son los desafíos en materia político-electoral? Si es la vía que escogimos, esa vía pacífica de ir a la urna, de ejercer el sufragio, de que nos pongan 20 partidos, de dividir el voto en 20 y esa división en 20, aunque es en contra del status quo, pero nos da gobiernos de 20% y hay oposición a la segunda vuelta y hay entonces una deslegitimación total y tenemos el país en las condiciones que lo tenemos. ¿Cuáles son los desafíos? La primera misión para el CNE es hacer elecciones limpias y digo, siempre confundo ahí, la primera misión es la única misión realmente. No debemos existir para más nada, más que para hacer elecciones limpias, porque elecciones siempre hay, o sea, si queremos elecciones, cualquier tipo de elecciones hay que ir y traer a David que tiene experiencia y las monta en un mes, puede montar una elección. Pero la razón de ser, la razón de nacer, de crear el CNE es para que haga elecciones limpias, es para que garantice que el voto de un ciudadano se va a contar al final de la tarde y solo va a ser un voto, no van a ser dos ni tres. Y de ahí entonces mi planteamiento desde el Consejo sobre no acompaña una convocatoria a un proceso electoral con el censo viejo y con la identidad vieja, porque los dos son documentos electorales del fraude. Porque si queremos elecciones limpias, si queremos elecciones limpias, tenemos que comenzar por saber cuál es el listado de electores que tenemos en cada mesa electoral receptora. Y si ese listado de electores está en un 30% infectado porque tiene 40 años sin hacerse ningún proceso de auditoría ni de certificación, si la tarjeta de identidad ya perdió todos los caracteres y ya vemos personas que somos irreconocibles en las mismas fotografías. Si hay cientos de miles de problemas como está saliendo ahora en el enrolamiento, en los nombres, en los apellidos, en la huella, en la imagen, en el lugar de nacimiento, en el nombre del padre. O sea, hay un montón de problemas en los registros de cada ciudadano como vamos a hacer una elección limpia con documentos infectados. La base de la elección entonces es el censo y la identidad. De ahí vamos a las otras áreas de fraude y que yo he planteado bajo riesgo de la crítica férrea de la mediática controlada y manipulada por los mismos de 2009. Los mismos que abrieron los 174 juicios diciendo que por lo que habíamos salido era por defalcos, por esto y por lo otro, juicios de toda naturaleza. Esa misma mediática que lo silencia uno cuando quiere y que cuando le conviene también le abre los micrófonos y le da los espacios, independientemente de lo que planteen. Yo he dicho en todos los espacios que el fraude está montado. Porque claro que el fraude está montado. Si vamos a ir a elecciones con el mismo censo, con la misma identidad, con la misma ley, con la misma integración de las mesas electorales receptoras, con los mismos escrutinios especiales, con los mismos traslados electorales, bajo el mismo esquema de la compra-venta de votos, entonces el fraude está montado. ¿Que lo podemos vencer? Claro que lo podemos vencer. Y de ahí entonces mi planteamiento, es probable estoy en minoría en el consejo, pero seré la voz, los oídos, la voz, los oídos, y estaré siempre presente y trasladaré a la gente lo que vea y lo que escuche. Y por supuesto me opondré a lo que creo que, o sea que no debe ocurrir de cara a ese proceso electoral. Cuando decimos nosotros el fraude está montado, por ejemplo, en el tema de compra-venta de votos, el tema de compra-venta de votos no es solo que la persona salga con un fajo de billetes para traficar con esa voluntad y con la necesidad de la gente el día de las elecciones. La compra de votos va marcada por toda la campaña y propaganda electoral. ¿Quién tiene para campaña y quién no? ¿De cuánto dinero se dispone para una campaña y de cuánto no? ¿Cuáles son los partidos y las fuerzas políticas que disponen de dinero en virtud de que aquí no es cierto que haya una equidad aún con todo y la ley de política limpia, pero una equidad en el uso de los recursos? La compra-venta está marcada por la campaña y la propaganda. Está marcada, bueno, porque en esa campaña y propaganda también se dice comen niños y son comunistas y viene el chavismo y viene la izquierda y viene no sé cuántos diseños de campaña tendrán al respecto. Está marcada por la bolsa solidaria, está marcada por los techos dignos, por las láminas, por los fogones, no solo por el efectivo. En otras palabras, una campaña electoral implica costos y por supuesto que nuestra gente, el pueblo, el poder, el ESE que tiene el poder, no tiene las mismas condiciones económicas para competir con la fuerza que capturó al Estado totalmente a partir de 2009. Cuando se intentó hacer una, cuando se intentó sacudir y cuando se intentó volver a la soberanía popular. La democracia entonces, vista desde esa perspectiva, está secuestrada, está condicionada, está amputada. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Organización, información, formación, o sea, tomar decisiones a sabiendas de la misión que tenemos como pueblo. Si yo ahora desempeño un cargo en el consejo, por cierto, siempre que dicen, ah, sí, está en el cargo en el consejo, nunca me siento que estoy en un cargo público, porque de hecho sé que es un altísimo honor, pero más me siento cumpliendo una misión, y una misión concreta en un campo de batalla importante donde se produjo el crimen más grande de estos últimos años, que fue el fraude electoral de 2017. Impune, por cierto, sin que nadie haya respondido por él. Me siento ahí cumpliendo una misión, me siento ahí como una ciudadana que de la calle donde hemos bregado estos últimos diez años, pasa ese espacio para decirle, oiga pueblo, que esto es lo que está ocurriendo aquí, y necesitamos organizarnos, informarnos, y tomar cartas en el asunto para hacer un rescate de ese trocito de democracia electoral, y para posibilitar que desde ese espacio, la firma que nosotros vamos a poner en diciembre del próximo año, sea la firma para declarar al presidente o presidenta que realmente ganó, al diputado o diputada que realmente ganó, al alcalde o alcaldesa que realmente ganó, y a los regidores que realmente salieron. Entonces, si yo lo veo desde esas perspectivas, el dirigir un proceso electoral y los actos y procedimientos para el proceso electoral es lo más sencillo, el punto es cómo desmontamos el fraude, y eso no lo puede hacer su servidora sola desde ese espacio, para eso se ocupa el pueblo todo organizado y se ocupa el pueblo todo consciente y se ocupa el pueblo todo informado sobre lo que enfrentamos en busca de qué, de eso que nos pertenece y que nos va a pertenecer siempre, aunque no estemos detentando el poder desde los espacios públicos, la soberanía popular, el poder del pueblo. me quedo ahí Jennifer porque creo que las preguntas y puede ser que yo haya hablado un poco desordenado sobre la temática que me pusieron pero traté de dar una concepción desde mi posición más realista y tratando también que los jóvenes pues que sé que son más talentosos y que tienen ojo de águila y pensamiento también que vuela van a hacer las preguntas y voy a tener la posibilidad de aclararles. Muchísimas gracias Rixi, la verdad es muy importante que nos hable de su experiencia y práctica política porque lo ha tenido en carne propia desde el cuerpo y el golpe de estado sin duda marcó el escándalo de cooptación del estado que vivimos ahora porque no es que vivíamos tampoco en un estado muy bueno de la situación antes pero digamos había esperanzas de transformación de alguna manera y uno todavía creía un poquito que las cosas a lo mejor cambiaban y sobre todo en ese ejercicio del poder ciudadano hubo como muchísima participación de movimientos sociales gran movilización sectores que nunca se acercaban a casa presidencial y mucho movimiento además era un momento importante para la izquierda y el progresismo en toda América Latina y estábamos contagiados por toda esa fuerza movilizadora y transformadora y vino al corte y lo de Honduras fue el primer la semillita de todo lo que ocurrió después en toda la región o sea un laboratorio como siempre para temas nefastos ¿no? y bueno se ha consolidado usted lo dijo muy bien el poder político en manos de este partido y específicamente había un grupo de personas acompañado de la fuerza de los militares y del acompañamiento y de la injerencia muchas veces también de los Estados Unidos y de otros países ¿no? y nos interesa mucho su papel ahora también del Consejo Nacional Electoral porque sabemos que estos días Rixi de aquí creo que es al 11 de septiembre que usted ya digamos deja la plaza y llega con su presidencia y la verdad es que dentro de las preguntas que están en el chat yo misma lo hacía nos preocupa mucho cuando usted es en la presidencia porque sabemos que un gran reto ahí en el Consejo es lo de los consensos ¿verdad? ¿habrá reformas y se podrá aprobar electoral antes de que usted salga y qué perspectivas hay sobre eso? era una de las preguntas y tenemos más aquí le voy a dar lectura también Luis Cércules pregunta ¿cómo se ve desde el Consejo Nacional Electoral el papel del ejército en las próximas elecciones? ¿hay comentarios sobre con el mismo tráfico de credenciales que se tiene como el mismo de Malekín no es el mismo caudal de votos para las primeras fuerzas políticas? Minosca también comentaba sobre la descapitalización de las instituciones públicas la reducción del presupuesto del Consejo Nacional Electoral al Tribunal de Justicia Electoral ni siquiera le aprueban presupuesto voy a dejar por ahí la primera ronda de preguntas y luego tomamos dos o tres más que están más adelante para que nos devuelva Rixi gracias listo rápidamente sobre la reforma bueno la reforma el Congreso dicen que el martes el martes van a someter la ley electoral el martes entonces asumamos que entre martes y miércoles la aprueban y diez días después se está haciendo la convocatoria de elecciones con una ley que la vamos a empezar a conocer y que vamos a tener apenas diez días ese justo ese es un elemento de fraude porque pues al final cómo se diseña la ley cómo se diseña la ley es el mismo tema que sobre el que yo les mencionaba la constituyente en términos prácticos cuáles son los desacuerdos en este momento en la ley puede que los desacuerdos sean del cinco por ciento pero es el cinco por ciento que define el poder es por ejemplo la definición de cómo integrar la mesa electoral receptora si la mesa electoral receptora como quieren se integra por todos los partidos políticos trece o quince que sean los que van a entrar no es que está malo que existan partidos políticos lo que está malo es para qué realmente existen y a qué realmente se prestan si es sólo para retirar credenciales o para querer tener el ejercicio del control de la mesa o para ejercer el poder el poder de la mesa más concretamente está claro que es difícil encontrar acuerdos ahí porque finalmente un voto nulo un voto válido un acta buena o mala se define como lo define la mesa como lo define la mayoría de sus miembros entonces de nuevo es el ejercicio del poder ese cinco por ciento que falta para llegar a acuerdos se trata del ejercicio del poder en la mesa en los consejos municipales y en los consejos departamentales antes llamados tribunales municipales y tribunales departamentales entonces que se apruebe la ley el martes yo espero que sí que se logre que se logren los 86 votos que se entre en el proceso de consenso porque todos queremos ir a elecciones lo menos que queremos es que no hayan elecciones que no haya elecciones implica que se queden los que están felices que no hayan elecciones o potenciar otro tipo de salidas que no sean las electorales en las electorales se les ha vencido en los procesos en los tres incluido el de 2009 pero reitero las formas permiten que sean ellos quienes están ejerciendo el poder en este momento espero entonces ahí que la reforma salga sobre el ejercicio de la presidencia yo entrego el día en la presidencia justo ahorita la última de las últimas sesiones la de ahora lo que discutíamos era el envío al congreso de la iniciativa de ley sobre la segunda vuelta no se vayan a asustar pero ahí o sea votaron los dos votos en contra mía para enviar la iniciativa de ley entonces esa es la esa es la realidad esa es la realidad o sea esa es la dictadura pues y aunque hayan en algunos temas más que se pueda salir pero en los temas álgidos en el fondo no quieren la segunda vuelta y no la quieren porque saben los resultados pues conocen los resultados y han medido los resultados entonces mi salida de la presidencia pues piensen piensen ustedes que lo que quedará ahí es un testigo o sea que quedará un testigo un testigo y no como los que no como muchos de los que llevábamos nosotros a los tribunales en los tiempos en los 90 cuando estaba yo ejerciendo la judicatura penal no testigos muchos de oídas sino que testigos de vista testigos de vista y demás sentidos entonces eso es lo que quedará en el consejo pienso yo que eso mejora nada como estábamos en el proceso anterior pienso que eso de alguna manera ofrece o posibilita de alguna manera un nivel de garantía para que por lo menos la gente tenga información y tenga otra versión y no solo la versión uniformada no solo esa versión que nos ha regido durante los últimos 10 años el papel del ejército igual no puedo hablar por sí nuestro planteamiento es que los procesos deben ser manejados y conducidos por la autoridad civil y que el ejército en el proceso electoral es únicamente un custodio pero de la seguridad de la seguridad de las personas que movilizan el material electoral y de la seguridad también del material electoral nada más ese es su único rol sobre el tema credenciales y las credenciales van ligadas a la mesa electoral receptora si se llega a un acuerdo de cómo se define la mesa y por ejemplo la mesa se define que se integra por las tres fuerzas políticas de mayor caudal en el último proceso electoral entonces estará libre partido liberal y partido nacional y si a esas tres fuerzas políticas como es que quiero que como es que creo que va a salir o que se está discutiendo o sea esas tres fuerzas políticas se le suman dos miembros más que una una opinión es que esos dos miembros sean escogidos aleatoriamente del cuadernillo de cada mesa y otra opinión es que esos dos miembros se le den aleatoriamente a los partidos pequeños en ese caso entonces tendríamos la mesa y los organismos electorales integrados por cinco personas por supuesto ¿en qué piensa el político en su versión más vernácula? piensa en que tres puede significar que liberales y libres se unan en un montón de pueblos para el manejo de la mesa y que si solo son tres al unirse liberales y libres queda uno en en desventaja ¿verdad? pero que si son cinco la posibilidad que los dos aleatorios se unan que esos dos aleatorios se unan al partido de gobierno existe entonces pienso yo que por ahí va a andar de modo que en palabras o sea así en términos prácticos el grupo significativo que debe ser primero a preparar es el de las mesas electorales receptoras de los consejos departamentales y de los consejos municipales ahí se debe volcar el pueblo con la mejor formación y con el espíritu con con la con la fuerza de con la mejor fuerza de espíritu pues porque son los espacios donde donde va a haber un gran una gran batalla el día de la elección luego sobre el tema presupuesto el tema presupuesto es fuente de fraude y corrupción es fuente de fraude si a seis meses de las elecciones no tenemos ni un lempira es fuente de fraude porque es importante que sepan que sus servidoras no le dieron un tan solo un tan solo apoyo presupuestario durante todo el año y no dan apoyo presupuestario con un sentido pues con el sentido de que no se haga nada para mantener lo que está porque en lo que está todo es ganancia entonces el presupuesto no se tiene ahora lo que heredamos más bien fue un déficit de cincuenta y un millones de lempiras que quedó debiendo el tribunal anterior ese déficit no se ha cubierto se deben todavía creo que cuarenta y ocho cuarenta y nueve millones de lempiras y son deudas por prestaciones por cumplimiento de sentencias por cumplimiento de pago de deuda política y asómbrense por el por el pago de la cuota de género ese no se ha pagado a ningún partido en esa en ese déficit en ese pasivo está la cuota de género entonces piensen en una institución que nace que se crea y no tiene presupuesto tiene el presupuesto para mantener un staff de personal de ciento cincuenta personas que operaron en los últimos tres fraudes en los últimos diez años ese es el staff que está ahí con una diferencia nosotros ahí en una oficinita haciendo agenda y convocando sesiones y planteándole a la ciudadanía los temas que deben ser del debate público eso es en cuanto al presupuesto que es cuál es la expectativa la expectativa es que el presupuesto seguramente lo empiezan a aprobar y lo empiezan a dar a partir del once que asuma la siguiente presidencia así es pero bueno el presupuesto con las limitaciones nosotros hemos planteado nuestra agenda de elecciones limpias durante estos once meses muchísimas gracias Rixi ya le juro que ya solo unos minutitos más porque hay varias preguntas no pasa nada no pasa nada yo ya ahorita en el tema de preguntas es bueno que las evacuemos todas las que las que haya necesidad gracias bueno hay algunas que en parte usted ya las comentó que tienen que ver que cuál será el rol que estará jugando con presidencia del consejo nacional electoral tomando en cuenta la captura del estado que muy bien describía también María Argenial pregunta cuál será el papel en ese representante abogada Rixis del partido libre en el paraíso no existen las reformas electorales Pamela Sánchez consultaba si es importante que el pleno esté informado de lo que sucede y de cómo deberíamos de poder accionar para lograr rescatar la democracia desde su perspectiva qué sucede a nivel de coaliciones y alianzas con otros partidos políticos cuál sería la mejor estrategia en ese sentido alguien aquí menciona que Salvador no cuenta la consulta sobre la investigación del crimen del fraude del 2017 si hay algo que se puede hacer en el resto del mandato actual con respecto a eso me parece muy pertinente y también comentan sobre los perjudicados pequeños que son sinónimo de partidos de maletín y hay una mano alzada de Andrea Cruz y Andrea adelante muy brevemente tu consulta para Rixi para ya darle las palabras finales gracias buenas buenas tardes abogada Rixi tengo tres consultas muy breves tomando en cuenta que la mayoría de las causas de fraude radica en lo de las mesas electorales la transmisión de resultados y el tráfico de credenciales qué medidas se están previniendo con el proyecto de la nueva ley electoral aunado a ello cómo va a quedar las funciones del tribunal de justicia electoral me preocupa que realmente las sentencias que este emita no sean o sea sean recurribles a la corte suprema de justicia tomando en cuenta que la misma está totalmente manchada no hay ningún tipo de mecanismo que se pueda prever para ello y la última que radica tomando en cuenta que el consejo nacional electoral tiene alternancia en el ejercicio de su presidencia quién va a ser el que ostente la presidencia en el año de elecciones solamente ahí comienzo por la última en el año de las elecciones generales la ostentará el representante del partido nacional y en el año de las elecciones primarias como comprenderán la ostentará el partido liberal ocurrió lo mismo en 2017 y ocurrió exactamente lo mismo en 2013 y la DCE hacía el otro papel ¿verdad? pero las elecciones están repartidas así a un costo en los últimos dos procesos electorales de 2017 primarias y generales se ejecutan ahí en esos nueve meses dos mil millones de lempiras entre entre todo el recurso humano que se contrata y los bien los distintos bienes y servicios en cuanto a 2017 y la investigación del fraude recuerden que ese fue nuestro primer acto como presidenta en la la consideración en cuanto que el pueblo tiene derecho a saber desde dentro de la institución que pasó en el 2017 no hay ninguna duda que hubo que hubo un monumental fraude electoral y lo único que he hecho yo en estos diez meses es constatarlo y por supuesto lo voy a dar a conocer a la nación sobre los partidos pequeños el problema no es que existan los partidos pequeños porque piensen ustedes en sentido amplio en los derechos civiles y políticos de los ciudadanos contenidos desde en todas las cartas en la declaración universal en todos los instrumentos de naturaleza internacional o sea nosotros no podemos oponernos al reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos el punto de los partidos pequeños es la instrumentalización ahí el punto es los valores éticos donde están los valores democráticos donde están si yo me voy a constituir como partido no porque quiero presentarme a la ciudadanía como una opción sino porque veo el partido como un mecanismo comercial como un acto mercantil para yo tener una deuda política para yo pedir dinero para yo gestionar credenciales para o sea el punto no es los partidos políticos es la pérdida o es el deterioro no sé cómo le llamarán a eso quienes estudian los temas de todos los valores éticos morales democráticos de la sociedad o sea no hay no hay moral pública o sea que aquí uno lo ve a diario en los debates la moral pública está perdida pareciera que no forma parte de nuestra escala de valores en cuanto a las medidas la principal medida para erradicar el fraude en la mesa la va a definir el congreso el martes que apruebe la ley si esa integración les reitero se aprueba de tres se aprueba de cinco se aprueba de ocho quienes van a ser además de las tres fuerzas políticas mayoritarias eso nos va a dar la medida de qué se pretende y cuál es la ruta por la que van yo no creo que vayan a ceder a mí me parece que el control de la mesa van a buscar la forma de cómo mantenerlo lo que corresponderá entonces como dije antes es armar los cuadros para la defensa de la soberanía popular para la defensa del voto en el sistema de transmisión miren el sistema de transmisión en cuanto a diseño formal en 2017 fue un sistema bueno y no se vaya a malinterpretar aquí estoy hablando en cuanto al diseño ¿por qué fue bueno? porque la transmisión se estableció desde la mesa de votación en forma directa a los partidos políticos al consejo nacional electoral en aquel momento al tribunal al COEP a la embajada americana y a los medios de comunicación pero esa transmisión era simultánea porque esa transmisión fue simultánea nosotros teníamos la certeza a la 1 y 30 de la madrugada ya el día 27 que la alianza había ganado la elección porque estaban las atas en el sistema pero a pesar de ello si ustedes se fijan la regla estaba que el tribunal debía salir a declarar el resultado que se llevaba la proyección a las 8 de la noche y pasaron las 9 las 10 las 11 las 12 y salieron hasta la 1 y media porque durante todo ese tiempo fueron perdiendo y nosotros que íbamos contabilizando sabíamos que íbamos ganando por 4 puntos de diferencia todo ese tiempo fueron perdiendo la elección a la 1 y media no quedó sentido ya ustedes conocen la historia hubo visiones internacionales de observación que presionaron hay informes pero informes suficientes en las páginas web de la OEA del Instituto Interamericano de Derechos Humanos del Centro CAPEL que es un centro para elecciones también con alto nivel técnico de la UNIOR que es la unión de todos los organismos electorales de la región informes técnicos que hacen que no quede ninguna duda que se dio el fraude pero que el sistema en sí el sistema funcionó que fue lo que pasó los mismos informes dicen hubo intrusiones humanas incontables y luego el sistema se cayó 640 veces esa cifra no es inventada está en los registros técnicos entonces si se cae el sistema si hubo intrusiones humanas ya no depende de la parte técnica ya es la intencionalidad ya es la el decantamiento criminal para sostener el poder porque tampoco es de gusto pues ese decantamiento es para retener el poder bajo qué mecanismo bajo los mecanismos esos que que son mecanismos criminales y el tema de las credenciales también también va a depender de cómo se define la mesa si la mesa se define por las tres fuerzas y que es el consejo el que va a designar entonces se va a acabar lo de las credenciales porque ahí las designaciones van a ir directas en base a los cuadernillos en cada mesa electoral receptora y se le pondrá fin por lo menos a esa fuente se inventarán otras como pasó el 2017 cuál fue la que inventaron la forma de hacer los escrutinios especiales porque ante la caída del sistema y ante las actas que no fueron transmitidas entonces dijeron escrutinio especial y mandaron 5.000 actas el 20% de las actas lo mandaron entonces a escrutinio especial y qué implica el escrutinio especial implica que abrieron todas las urnas y volvieron a contar los votos y de ahí salieron entonces los votos planchados y las nuevas actas que venían prácticamente de imprenta nosotros independientemente de la decisión que se tome en el Congreso nos oponemos por principio al escrutinio especial por lo siguiente para nosotros el único escrutinio que existe y el único escrutinio válido es el de la mesa electoral receptora porque es donde se abre la urna y donde se saca voto por voto que ha sido ejercido por cada ciudadano donde se cuenta en público y de forma transparente que después se haga otra ruta con el voto eso es otra cosa pero el único escrutinio válido es el que se da en la mesa es el legal y además es el legítimo porque se da en el municipio se da en el domicilio tal cual es el voto de forma domiciliaria lo que se da lo que se da lo que se da luego en las juntas departamentales municipales y lo que se debe dar en el CNE es un conteo de las actas más no de los votos más no deben haber escrutinios especiales esa fuente fue una fuente de fraude en el proceso electoral pasado no sé cómo va a quedar ahora pero independientemente ya les digo pues eso de escrutinio especial es realmente una trampa sobre la justicia electoral y la preocupación en relación con el recurso de amparo reservado para la suprema estamos en cero nosotros en esta materia pues y aquí les haría una reflexión los reclamos administrativos y las impugnaciones que se den en el CNE van a seguir un procedimiento y el CNE en pleno tiene que emitir una resolución sobre esa resolución lo que cabe es el recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral pero además de ese recurso de apelación el Tribunal de Justicia Electoral también va a conocer en primera instancia de algún tipo de conflictos en el ámbito administrativo más no en el ámbito penal esa competencia está reservada para el Ministerio Público en la Comisión de Delitos Electorales está reservada para el Ministerio Público yo en este momento no conozco el detalle de cómo quedó el proyecto del dictamen de ley sobre justicia electoral porque en mi opinión el Tribunal de Justicia Electoral debe tener competencias sumarias para por lo menos iniciar el conocimiento de delitos electorales levantar las informaciones de denuncia y mandarlas al Ministerio Público mínimamente debería tener esa atribución el Tribunal de Justicia Electoral en ese ámbito penal en el ámbito administrativo pues ya se definirán ahí qué tipo de impugnaciones son las que va a resolver y con relación al amparo yo ahí no tengo o sea el amparo ya sabemos el amparo es un recurso más político que jurídico y la definición allá igual va a ser más política que jurídica pero por qué es que no no me o sea no me hace tanto ruido el tema este del amparo porque normalmente no se dan conflictos para definir la autoridad local digo regidores y alcaldes normalmente no se dan conflictos ahí están bien definidas las fuerzas y nadie se deja quitar una alcaldía a nivel local ¿por qué? porque está custodiada por el pueblo esa elección y esa votación ¿dónde se producen los problemas? en las elecciones ya de los diputados y en la de la presidencia ¿y por qué se produce? porque se trae todo el material y se centraliza y entonces la cúpula por lo menos es lo que históricamente ha sucedido en estas últimas tres elecciones la cúpula decide la cúpula centraliza y le llama a toda esa centralización y así dice la ley escrutinio definitivo o sea si lo que nos toca a nosotros es únicamente sumar los resultados de todas las actas si son 20 mil mesas pues sumar los resultados de las 20 mil mesas que son 20 mil actas pero no tenemos nosotros por qué entrar en el tema del voto ni por qué escrutar absolutamente nada entonces ¿por qué le abogamos en garantía de la transparencia y en garantía de tener una elección limpia? le abogamos por la descentralización en el conteo eso significa que el escrutinio único se dé en la mesa que ahora se va a llamar Junta Receptora de Votos que luego el conteo de actas de mesa se dé realmente en el municipio de forma pública frente a toda la gente que lo quiera presenciar para hacer un control ahí de transparencia que si el municipio tiene 50 mesas entonces van a haber 50 resultados que el municipio debe sumar y emitir el acta municipal esa acta municipal tiene que cuadrar con las actas de la mesa electoral receptora y luego tener 298 actas municipales que van a hacer para hacer el conteo en cada uno de los departamentos y que el consejo departamental emita entonces su acta departamental con su resultado del departamento en los tres niveles electivos no sé si ahí me doy a entender se trata de descentralizar porque nosotros como autoridad en la cúpula no tenemos por qué centralizar esos resultados para hacer con ellos micos y pericos como ha ocurrido a nosotros nos toca garantizar que esa elección sea limpia y esa garantía va en función de los principios va en función de potenciar la transparencia va en función de potenciar la participación y el control ciudadano en cada una de las mesas eso sería entonces en relación con el amparo que llegaría al amparo al amparo llegaría un caso extremo extremo si la elección es limpia y si se si los procesos se pueden custodiar en su totalidad de modo que los capos de modo que los rateros de modo que los asaltadores no tengan la posibilidad de alterar las actas y los resultados en cada una de ellas muchísimas gracias la verdad es que nos ha dado por aquí nos podríamos quedar todo el resto de la tarde y el fin de semana conversando sin duda la vamos a invitar nuevamente la tarea es enorme titánica agradecemos que una persona con ese nivel de compromiso esté ahí adentro realmente yo me siento representada allá adentro gracias Jennifer usted colocó también un montón de aspectos que son fundamentales para el debate que también estamos teniendo en este módulo el tema de la ética de la transformación verdad de las relaciones del poder del soberano que es el pueblo de la soberanía de la moral pública de la descentralización de los principios que son fundamentales y hablamos de rescatar la democracia así que bueno nada más que agradecerle profundamente por acompañarnos esta tarde por toda la labor que ha hecho desde sus espacios de gestión pública siempre comprometida transparente una mujer además que ha luchado un montón para estar en la política además eso tiene otro montón de obstáculos que atravesar y la dejamos que retorde a sus reuniones o nos puede acompañar acá un poquito más ahorita justamente vamos a conversar con tres mujeres jóvenes del Partido Libre que nos acompañan para compartir sus experiencias de participación política bueno del Partido Libre no estoy segura con Kendra pero fue candidata por Parlacén y bueno unas palabras de despedida suya Rixi y gracias de nuevo no gracias a ustedes por la invitación los siguientes diez años son importantes son de ustedes los jóvenes y yo siempre digo ustedes tienen la palabra o sea nos toca a nosotros o nos ha tocado levantar una bandera en condiciones bastante difíciles especialmente después del golpe de estado con toda la el nivel de persecución y una bandera que la hemos sostenido en muchísimos momentos con una gran soledad y una gran ausencia sin acompañamiento pero que la hemos sostenido bajo la convicción que estamos por el camino correcto y entonces siempre digo partiendo de esa experiencia a ustedes los jóvenes en este país solo hay dos opciones el eslogan que siempre tuvo la juventud del Partido y que hoy debe levantarse de manera más vibrante aquí o se arraiga la dictadura o los jóvenes hacen una revolución me parece que el tiempo es de ustedes y que deben tomárselo en serio y esa revolución pasa por armar nuestros ejércitos para defender lo que nos pertenece y nos va a pertenecer siempre la democracia la soberanía popular el poder eso me quedaría ahí esperando compartir con ustedes en la próxima ocasión gracias